Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Porque es tanta la distancia entre los dos. Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, te vuelven salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, te vuelves salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, te vuelves salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acariciar Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y al cabo Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Lo que en su día Lo que en su día tú sentías Lo que en su día tú sentías Conmigo Conmigo Lo que en su día tú sentías Lo que en su día tú sentías Conmigo Lo que en su día tú sentías Lo que en su día tú sentías Y dudo que te pase igual con él Pero lo que en su día tú sentías Pero lo que en su día tú sentías Llorando de alegría Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Creo que habrás notado Que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado Que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar He renunciado a ti Definitivamente Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia A ser flor Lo que es hierba Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Con el tiempo Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que se forjan con el tiempo Que se forjan con el tiempo Que se forjan con el tiempo ¡Suscríbete! 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 Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada He sido dictada de la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y no me resigno a perderte, de brazos Julie Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco, y se me va la vida Al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca, jamás Quiero perderme contigo Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco, y se me va la vida Al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los ojos Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, no lo hagas por mí Anda y ve, no lo hagas por mí Anda y ve, no lo hagas por mí Conmigo te vestías Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Llorando de alegría y no de miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!